En estos momentos estamos en estado de emergencia a nivel nacional y convocamos a todos los sectores sociales, al país boliviano, a unir esfuerzo porque ya no solamente vamos a hablar del Tignes. Vamos a pedir el respeto al pueblo boliviano, el respeto a los derechos indígenas, el respeto a la democracia porque no estamos viviendo en un país de dictadura, estamos viviendo en un país de democracia. ¿Y qué tipo de democracia es esto? Que el gobierno tenga que promulgar otra ley nuevamente de consulta sin el consentimiento de nuestras entidades matriz como es la Confederación del pueblo boliviano a la cabeza del SIDOC. Por lo tanto, tenemos un pronunciamiento para que el pueblo boliviano también sepa la decisión que estamos tomando aquí en estos momentos. Hemos estado en estado de emergencia, estamos en vigilia, pero no estamos de rodillas, estamos de pies. Los pueblos indígenas, a la cabeza de sus dirigentes, estamos de pies y vamos a defender hasta las últimas consecuencias del abuso y el atropello que una vez más hace el presidente Evo Morales a los pueblos indígenas, especialmente al Tignes. Y quiero mencionar y denunciar al presidente Evo Morales que sea más honesto, que de verdad sea un presidente de Bolivia y no de unos cuantos, porque él fue el que promovió esta marcha del CONISUR. Él promovió yendo a San Ignacio de Mojo, pidiendo que la gente marche en San Ignacio de Mojo, dividiendo a los pueblos indígenas en Mojo, asistiendo e insistiendo a que las comunidades del Tignes tengan que marchar pidiendo la carretera. Si no fuera por la carretera, él jamás hubiera mirado a los pueblos indígenas. Y no solamente son las comunidades del Tignes, todos los pueblos indígenas hemos sido olvidados por él y por otros presidentes que han pasado de turno. Si no fuera que tiene intereses personales o es que le pesa en estos momentos perder la plata que le ha dado el país brasilero, seguramente por eso es a su sacrificio de aceptar ahora a una marcha trucha, porque no puede comparar él a una marcha de 34 pueblos que marchó en la octava marcha con tres comunidades del Tignes, porque ahí no son los 40 corregidores del Tignes. A reventar habrán unos 3 y 4 corregidores que son de su central Secure. Y no solamente son ellos, son 64 comunidades del Tignes. Por lo tanto, en estos momentos insistimos una vez más y pedimos al país boliviano a que se puedan plegar nuevamente a una gran movilización que también estamos ya anunciando la novena marcha en defensa de los derechos indígenas de Bolivia. En la ciudad de La Paz, casa grande de los pueblos indígenas de Pilap, reunido de emergencia a las autoridades regionales de la CIDOC, CONAMAC, activistas de derechos humanos, defensores del Tignes, ante las instancias sistemáticas, la violación de los derechos humanos, no solo de los pueblos indígenas, sino también de la población boliviana en general, ante una inminente prolongación de la ley de consulta por parte del gobierno del señor Evo Morales. Aymar. Invitamos a todas y todos los bolivianos a estar alerta y sumarse a la distinta medida que se convoquen en rechazo a este sistema dictatorial que actualmente se vive en Bolivia. Por lo tanto, en forma conjunta, defender el Estado de Derecho, la Constitución Política del Estado y el Tignes, la democracia, está en nuestras manos la defensa de los derechos humanos y la democracia boliviana.